Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. Les presento los pronósticos y guías de las loterías y chances en Colombia. Vamos con el estudio sobre numerología para ganar chance con las loterías de la Cruz Roja y Huila para este martes 4 de abril de 2023. Empezamos con las loterías de la Cruz Roja, resultado anterior 94-26, últimas cifras más demoradas 1, 8, 0, 2 y 3. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, el 94-26 y la fecha en que estamos jugando, 4 de abril de 2023. De esta fórmula les recomiendo entre otros jugar el 3, 68, 9, 43, 9, 36, 3, 81, 7, 25. Más hacia el centro se encuentra la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 78-11, 42-41, 66-18, 18-80, 73-32, 07-93, 39-09, 20-65, 51-54. Más a su derecha se encuentra la fórmula con la cual se suman entre sí y hasta dos veces el número del premio mayor del último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, el 94-26. Se suma de una forma sucesiva hasta obtener unas combinaciones. De ahí les recomiendo jugar el 1-34, 9-38, 368, 394. Lo mismo a su derecha se encuentra la fórmula con la cual se suman entre sí los dos últimos sorteos del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, el 85-77 y el 94-26. Se suman de una forma sucesiva y de ahí obtenemos unas combinaciones donde les sugiero jugar el 2-93, 3-24, 0-56, 9-09. Entre otros números ya ustedes escogerán los otros números que más les atraigan. Gracias. 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 Agradezco que se suscriban a mi canal, dale like a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se suben constantemente. Continuamos. Lotería de del Huila. Resultado anterior, 73-80. Última cifra más demorada, 6, 1, 7, 8 y 2. A su izquierda, la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Huila, el 73-80, y la fecha en que estamos jugando a 4 de abril de 2023. De esta forma les recomiendo jugar el 0-18, 1-90, 7-63, 0-27, 8-97. Entre otros, más hacia el centro en que se encuentra la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 0-8, 26, 41-66, 66-21, 28-37, 0-4, 0-8, 39-52, 80-44, 17-95, 95-3. Más a su derecha, la fórmula que les comentaba, que es donde se suman entre sí hasta dos veces el número del premio mayor de la Lotería de Huila, el 73-80, y se suman sucesivamente hasta obtener unas combinaciones que de ahí les recomiendo jugar el 2-0-2, 1-57, 0-18, 5-19. Lo mismo sucede más a su derecha, donde se suman entre sí los dos últimos sorteos del premio mayor de la Lotería de Huila, el 52-79 y el 73-80. Se suman sucesivamente hasta obtener unas combinaciones y de ahí les recomiendo jugar el 8-80, 7-96, 12-65 y 1-26. Entre otros, ya que hay varias opciones para jugar y ganar. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.